Juan Carlos, un saludo desde el Complejo Cultural Universitario de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, pues que ya abrió sus puertas al público y es que llevará a cabo de forma presencial el tradicional festival del Día de Muertos, que concluirá el 3 de noviembre. Habrá muestra de ofrendas, exhibición de tapetes, concurso de catrinas, proyección de cortometrajes, talleres de calaveritas literarias y presentaciones artísticas a cargo de las compañías del CCU y grupos invitados. Y es que tienen que venir, Juan Carlos, a admirar la decoración en todo el Complejo Cultural Universitario. Está espectacular. Colocaron catrinas monumentales, un arco de flores, así como otros detalles que le dan una vista única. Si usted visita este recinto, pues podrá admirar la muestra de ofrenda que está en el lobby del teatro, la exhibición de tapetes realizada por integrantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, así como la exposición de catrinas y catrines de cartonería. Las actividades, Juan Carlos, inician a partir de las 4 de la tarde. Van a estar lo que es el sábado y el domingo, entonces los invitamos a que aprovechen este puente vacacional de Día de Muertos para que vengan a visitar el Complejo Cultural Universitario. Esa es toda la información, Juan Carlos. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.